Me llamo Ignacio Funes y ahora mismo soy investigador postdoctoral del grupo de fotoquímica orgánica de la Universidad de La Rioja. Acabo de lograr conseguir la beca Juan de la Cierva, una resolución competitiva del Ministerio de Ciencia, por la cual voy a poder seguir estando aquí en la Universidad de La Rioja por los próximos tres años. Esta historia comienza muchísimo más atrás porque yo ya estudié aquí como alumno en la UR el último año de licenciatura, la última vez que se hizo la licenciatura. Mi andadura por el grupo de fotoquímica empezó allá por el 2011 con el grupo de profesor Diego San Pedro y Pedro Campos, profesor Pedro Campos, recientemente retirado, y a partir de ahí empecé mi relación con la química computacional. Cuando acabé los estudios aquí me fui a Tarragona, donde pude hacer el máster y la tesis doctoral, y tras estar allá casi cinco años me fui a Alemania con una beca Humboldt. Al final un investigador tiene que moverse por el mundo y eso es lo que me ha tocado a mí. Sin embargo, tras andaduras por el extranjero y demás quería volver a casa, quería volver a la Universidad de La Rioja y tuve la oportunidad de hacerlo el último octubre, por el cual empecé a realizar mis primeros proyectos de investigación de forma un poco más independiente. En este año, que ha sido bastante productivo, he podido conseguir publicar tres artículos de los cuales estoy bastante orgulloso. Primero uno de ellos se basa en la fotosíntesis artificial, es decir, convertir agua como materia renovable limpia en combustible. De esa forma podemos almacenar la energía del sol en un combustible, ya que las energías renovables tienen el problema de cómo almacenamos la energía. Nosotros intentamos evitar este problema haciendo que la podamos almacenar en forma de un combustible limpio, como puede ser el hidrógeno. Yo básicamente he realizado los cálculos computacionales, los modelos teóricos, gracias al clúster de La Universidad de La Rioja, conocido como Verónia, que me ha permitido tener todos los medios disponibles que necesitaba para realizar esta investigación. A raíz de este primer estudio, tuve contactos con diferentes investigadores muy prestigiosos de la Universidad de Aachen, en Alemania, y la Universidad de Shanghai, de China, por lo cual pudimos hacer otros dos proyectos de investigación recientemente publicados en Organic Letters, en Journal of American Chemical Society, donde estudiamos, desde mi punto de vista computacional, los catálisis fotorredos, es decir, cómo conseguir usar la luz para realizar reacciones que no se puedan hacer de una forma más estándar, más homogénea. Estos resultados, que han ido muy bien, nos han permitido incluso derivar moléculas derivadas de drogas o productos naturales o medicamentos, para poder utilizarlo en síntesis de química fina. Y eso es todo, con mucha ilusión de volver a la Universidad y con ganas de darlo todo por aquí. Muchas gracias.